Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre el apné en la mujer que puede presentar espinillas, parches, inflamados o quistes sebáceos porque una cosa es el apné en el hombre y otra cosa es el apné en la mujer cada personaje tiene unas hormonas distintas entonces no se le puede dar el apné de la mujer al hombre ni el del hombre a la mujer porque sus hormonas son totalmente diferentes que está en mi libro homeopatía materia médica siglo XXI otra forma de curar con homeopatía próximo a editarse y sígame por youtube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo y visite nuestra página web www.homeopatiaquilpal.com y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil en Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5 el celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil Ecuador el 288-2130 invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali o Guayaquil y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición y hablando sobre el apne en la mujer que es la aparición de lesiones en la piel debido a las inflamaciones e infecciones de poros foliculares presentando como espinillas, parches inflamados y quistes digamos, se presenta con mayor frecuencia en la adolescencia afectando a diferentes partes del cuerpo como la cara, el toras, el dorso la interacción entre hormonas, cebo y bacterias que viven sobre la piel o dentro de ella y digamos, y también en el cuero cabelludo durante la pubertad aumenta la actividad de las glándulas sebáceas y a menudo el cebo seco la piel descamada y las bacterias se acumulan en los poros de la piel formando un comedón que impide que el cebo fluya desde el folículo piloso atravesando los poros hay unos signos y síntomas que se pueden presentar quistes, en caso de los quistes sebáceos en la cara y en distintas partes del cuerpo las espinillas, espinillas negras cicatrices en la piel pústulas, puede haber sangrado piel reseca cicatrices en la piel lesiones en la piel enrojecimiento erupciones picazón proctuberancias y costras en la piel para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo los medicamentos homeopáticos más utilizados para el amné en la mujer son antimonium crudum arsenicum sulfuratum echinacea creosotum licopodium sepia sulfur iodatum y testosterona en la mujer se utiliza testosterona y en el hombre a veces se utiliza la foliculina lo contrario y hay unos medicamentos complementarios o fórmulas que las puede adquirir en la farmacia homeopática aquí en Pal de Cali o Guayaquil porque todos los pacientes pueden requerir medicamentos diferentes o varios que puede ser por ejemplo la fórmula hominin crasus plus eso es para eliminar grasa humana el mercurio solubilis plus plus quiere decir que lleva la sexta, novena y doce centesimal janemaniana en el mismo frasco tuja occidentalis plus poliglandulinas femeninas plus la fol antibiótico oxidulo por si hay infección y los 21 antimiasmáticos K que deshumora limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas haga su consulta online para tener gusto de atenderlo y tenga en cuenta el estemejas liberador de células madres adultas uno de los grandes multivitamínicos que hay en el mundo pero este ayuda a recuperar las células de su cuerpo que ha dañado, tejido su órgano de su cuerpo inclusive embelleciendo la piel y recuperándole los daños que haya hecho en la piel o en cualquier parte del cuerpo el estemejas liberador de células madres adultas las puede adquirir en la farmacia homeopática tripal de Cali o Boyacul y si usted desea afiliarse lo afiliamos con mucho gusto la afiliación es totalmente gratis usted se puede comunicarse con nosotros al afiliarlo le damos un código y con ese código se la puede adquirir en cualquier país en cualquier parte donde se encuentre comuníquese con nosotros para tener gusto de afiliarlo no se olvide totalmente gratis las causas del arné en la mujer podría ser por ejemplo por sudoración excesiva humedad alta en la piel maquillaje con demasiada grasa utilización de cosméticos por cambios hormonales por embarazo por cambios hormonales por estrés consumo de anticonceptivos a muchísimas personas le ha hecho daño y las glándulas que segregan sebo y hay unas pruebas y exámenes que deben de hacerse primero que todo el examen físico por su médico él puede enviarle posiblemente un análisis de hormonas un examen de piel y un cultivo bacteriano pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil y para los queridos pacientes que se encuentran en otras ciudades en otros países por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba hotmail punto com ahí me informa primero que todo de que ciudad de que país está comunicando con nosotros para poder contestarle me informa que tipo de enfermedad vio que le llamó la atención de usted o de algún familiar de algún pariente y me apunta todos sus síntomas o sea me escribe todo lo que usted siente me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero el organón de Hanneman los policrestos los semipolicrestos el de terapia floral el bademecos de la farmacopea homeopática el de terapia neural el de quiropraxia el de importancia linfática en la salud el de auriculoterapia el de idiodiagnosis el de acupuntura china el de moringa el árbol milagroso de la eterna juventud el de cómo es acervar los miasmas con homeopatía muy importante para todos los médicos homeópatas y mi yo médico pillo diabético que está próximo a salir en Amazon estando en el internet usted pone amazon.com luego pone libros en español después pone Hernando Coral Rosero ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo y lea el proyecto materia de sobrevivencia universal en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo porque los niños nos salvarán la vida en el futuro en contra del recalentamiento del planeta los incendios y las hambrunas saque copias de la revista regáleselas a quien usted guste ante todo envíe este proyecto a todos sus correos por todas partes hágale saber a todos sus familiares a todas sus amistades a todos los presidentes del mundo a los ministros de educación de agricultura a las personas que están luchando en contra del recalentamiento del planeta a todas las religiones a todas las logias ellos tienen el poder el conocimiento y la inteligencia para llevar a cabo este proyecto hágale saber a los indígenas a los campesinos a los agricultores y a los agrónomos los agrónomos tendrán miles de miles de millones de empleos por todo el mundo enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas colegios universidades y todos los rincones del planeta por favor hágalo por bien de la humanidad y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad la dignidad el respeto la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana buen día gracias